Música ¿Qué tal colegas? Muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un día muy especial. Vamos a tener al maestro Carlos dándonos una clase sobre fundamentos de la seguridad física. Quiero que prestéis mucha atención porque es una persona que sabe demasiado sobre este tema y la verdad que nos va a dejar indiferentes. Son muchas cosas que se pueden aplicar en el día a día, que son incluso en algunos momentos de lógica, pero que no las tenemos interiorizadas. Entonces, vamos a presentar al maestro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues no sé cuánta gente estamos ahora mismo porque como estamos en dos canales, estamos en LinkedIn y estamos en YouTube. Pero bueno, aquí estamos viendo los comentarios como Dayana, buenos días. Javier, coordinador GL Consultoría. Jorge Cristóbal. También buenos días. Es un honor, dice. Pues bueno, chicos, voy a presentar sumamente rápido a Carlos porque el tema, los sueños que empecemos ya. Carlos es una persona muy comprometida con la seguridad. De hecho, es socio fundador del capítulo 311 de ASIS, de la península de Yucatán. Se ha pasado más de 14 años desempeñando cargos de gerencia y de consultoría en seguridad integral. Y bueno, su desempeño en seguridad patrimonial es desde 2013, ya 10 añitos con este tema. Tiene una consultora que se llama Consultora Confianza y Tecnología, en donde preside un grupo de profesionales que son ingenieros en sistema, mecatrónica, consultores de seguridad patrimonial, emergencias médicas, psicólogos. Y bueno, donde ofrece servicios de consultoría de seguridad de alto rendimiento. Como formación académica, tiene un diplomado en liderazgo y gerencia integral de seguridad en la ULAB de Jekin Graduate School. Es diplomado en criminología corporativa por MIG, certificado CPO de IFPO y el PSP de ASIS. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Somos ahora mismo 72 personas. Normalmente, al principio, ya son muchas para no llevar ni cinco minutos. Ya verás que en un ratito se empieza a subir. Y una cuestión también, compañeros, todas las dudas que tengáis, apuntároslas y dejároslas para el final, para el chat, para poder ir respondiéndolas. O sea, por operatividad somos muchos y no vamos a poder estar para, sigue, para, sigue. Entonces, apuntaros absolutamente todas las dudas y al final las vamos a ir contestando. Pues, Carlos, adelante. Muchísimas gracias. Tienes el micrófono apagado, por cierto. Ya no, me estaba dejando hablar. Lo que pasa es que no quería que... Como estaba tosiendo porque ando medio enfermo, estaba dejando hablar. Bueno, bienvenidos a todos. Entiendo que ya se está viendo mi pantalla sin ningún problema. No, pero te la pongo ahora mismo, mira. Listo. Ok. Es importante para entrar en materia, comprender lo que es seguridad. Mucha gente complica. De hecho, yo también, hace muchos años, no entendía muy bien qué era seguridad física. Y aquí nada más en el chat, me gustaría que algunos de nosotros pudieran comentarme qué entendemos, nada más con dos o tres comentarios que podamos leer, Germán, qué entendemos por seguridad física. Para mucha gente, el tema de la seguridad física, pues, era seguridad 3G, que era guards, cons, and gates. Hoy queda más claro o menos confuso qué es la seguridad física. Si alguien dentro del chat nos puede comentar lo que ellos entienden o lo que la gente entiende o en nuestro auditorio entiende por seguridad física, me gustaría mucho que nos lo puedan leer. ¿Por ahí tenemos algún comentario, Germán? Ahora, siempre va con un poquito de retraso, van a ir respondiendo seguro los compañeros, pero siempre va con un pequeño retraso de como de 10 segundos. Entonces, seguramente, mientras escriben y demás, ahora van a ir contestando. Pero, chicos, vamos a intentar hacer lo más interactiva posible el webinar y todo lo que pregunte Carlos y contestándola. Por ejemplo, mira, aquí dice Fernando Silva Zárate, seguridad física, obstáculos tangibles que retrasan alguna acción no grata. Ok, sí, como, por ejemplo, esto que tenemos aquí en pantalla, pudiera aparecer seguridad física, ¿no? Entonces, con base a lo que está diciendo Fernando, porque es algún obstáculo tangible que obstaculiza. También dice Rosendo, integridad personal, la seguridad física, seguridad en instalación perimetral, Israel Tellez Carmona, sí, empieza más o menos infraestructura, por ahí está comentando, medidas prácticas diseñadas para la protección de personas activos, etcétera. Bueno, ya se va viendo con más claridad lo que el auditorio tiene pensado que es la seguridad física. Bueno, vamos a entrar en materia para empezar a aclarar a muchos el tema del concepto básico de seguridad física. Hay un lenguaje universal que lo determina ASIS Internacional. El lenguaje universal de los conceptos de seguridad física tiene que ver con esto primaria. Es activo, todo aquello que tenga un valor para la organización o para dónde estemos protegiendo. Amenaza, que es el enfoque general de lo externo que nos puede causar algún daño. El estudio de vulnerabilidad, que nos ayuda a entender cuáles son las debilidades del sistema de protección físico. riesgo, riesgo, que riesgo es igual a probabilidad de ocurrencia de un incidente adverso. La evaluación de riesgos, el estudio de posibles daños. La gestión de riesgos, hay cinco vías para enfrentar un riesgo. O sea, no llevar la operación es gestionar el riesgo, sino hay cinco vías que son muy claras. Aceptar, distribuir, transferir, deducir y evitar. Eso tiene que ver con las cinco vías de enfrentar un riesgo. Por último, la residencia. Y la residencia es la capacidad adaptativa que muta siempre con base al tema de las amenazas, las vulnerabilidades y los activos. Es muy importante que entendamos el concepto de seguridad física, que es esta parte, y vamos a continuar. La seguridad física es científica. La seguridad física, sin entrar en contradicciones con algunos colegas, quiero comentarles que la seguridad física es muy matemática, es muy científica. Entonces, lleva etapas de investigación. No lo digo yo, lo dice el Centro Nacional en su nuevo curso que ustedes pueden encontrar en línea, que habla sobre los fundamentos de la seguridad por diseño. Dice que primero tenemos que entender cuáles son los activos. Y es todo aquello que tenga un valor para la organización. Y la amenaza es todo lo externo que pueda afectar la misión de la organización. Vulnerabilidad, lo que representa alguna debilidad, alguna fragilidad a estos activos y que puedan ser explotados por las amenazas. Las contramedidas se asignan niveles de protección, ahora sí, de lo que vamos a proteger para poder mitigar las amenazas y las vulnerabilidades. Y por último, la residencia. Y otra vez regresamos al tema donde ya tiene que ver con, tenemos que dar por hecho que va a mutar la amenaza, va a mutar la vulnerabilidad, porque los riesgos de la ciudad y todos los riesgos son dinámicos. Entonces, conforme se vaya moviendo, cada vez que hay vida, donde hay vida hay mutación. Entonces, tenemos que entenderlo y adaptarnos lo más rápido posible. Y esto ustedes lo van a poder ver. Entonces, hoy quiero comentarles, bueno, la seguridad física no tiene que ver con cosas tangibles. Muchas veces, hace dos años, o más o menos un año, escuché a un seminario donde estaban platicando sobre seguridad física y dijo el ponente, seguridad física es muy fácil, es todo lo que está de hardware y seguridad electrónica, es todo lo que se conecta y se enchufa a computadoras y energía eléctrica. No, no, no es así. Según los estándares de ASIS internacional, seguridad física tiene que ver la convergencia con seguridad, infraestructura, lo que estaban comentando por aquí algunos de los colegas, lo técnico, lo lógico, lo científico, y todo esto va convergiendo para ser un sistema de protección integral. Y se llama seguridad por diseño. Y el seguridad por diseño tiene que ver con la seguridad física. Y tenemos que entender, para entrar en materia, pues primero, las etapas de investigación que estábamos viendo hace un momento sobre los activos. Los activos es primero la vida. Tenemos que enfocarnos en proteger la vida. Por supuesto la propiedad, porque para eso muchos de nosotros nos rentamos. Y ya hay unos niveles de protección que tienen que ver con la vida y otros que tienen que ver con la propiedad. La información se ha vuelto importantísima en el tema de la seguridad física, la protección. Entonces tenemos que ver la forma correcta de poder proteger esta información. Y no la podemos proteger con bardas, no la podemos proteger con chapas, no la podemos proteger con púas. ¿Se dan cuenta? La reputación física no es infraestructura, no es algo que tenga que ver con hardware únicamente. La información se protege con seguridad física y lo vamos a ir viendo poco a poco. La reputación, la reputación igual, no la vamos a poder proteger con volardos, no la vamos a proteger con picos, no la vamos a proteger con lanzas, ni con flechas, ni con armas, ni con perros tampoco. Entonces, ¿cómo se resguarda la reputación? Entonces tenemos que ver que esto es lo que protege la seguridad física. No protege únicamente la infraestructura, no protegemos bardas, no protegemos la casa únicamente, sino muchas más cosas y es importante que conozcamos cuáles son los activos a proteger, que son personas, propiedad, información y reputación. Por último, y no menos importante, son los procesos. Y aquí es bien importante porque muchas veces nosotros podemos obviar que la vida es lo más importante, sin embargo, al darnos cuenta en el tema de los procesos, tiene que ver, pónganse a pensar en sus arterias. Yo me puedo cortar el brazo y no voy a morir de manera inmediata. Voy a estar herido, pero si yo no pongo un torniquete, si yo no me curo este proceso sanguíneo de que me muero, me muero, si no recupero o tapo esta parte. Por ejemplo, si tapo mis pozas nasales y alguien me está secuestrando, entonces no me voy a morir de manera inmediata este proceso de respiración, de inhalación y exhalación, no me voy a morir de manera inmediata. Sin embargo, si dejo de hacerlo, si se interrumpe la operación, entonces voy a morir. ¿Se dan cuenta? Ahora pónganse a pensar en una infraestructura, en un lugar donde se nos estés protegiendo. El proceso es muy importante. La continuidad de operaciones, la continuidad de la vida, hay que protegerla. Y esa no se puede cuidar con bardas, con picos, con lanzas, con armas. Se tiene que cuidar con seguridad física, que tiene que ver con ciencia. Y es muy importante que lo podamos ir comprendiendo. Entonces, hasta aquí, es importante que conozcamos los cinco activos que tenemos que proteger en seguridad física, que son estos cinco. Y para ponerle un tema muy importante a la criticidad del activo, ¿cuánto vale un activo? Un activo material. Muchas veces, pues mi computadora, por ejemplo, puede averiarse, me la pueden robar. O vamos a poner un ejemplo mucho más sensible. Si yo tuviera un taxi y me robaron mi llanta, ¿cuánto perdí? Perdí el ring y perdí mi llanta. Pero en ese momento yo no tengo para salir a trabajar. Entonces, póngase a pensar en eso. Entonces, tengo que comprar un ring y una llanta, que más o menos en pesos mexicanos podrían ser como unos cinco o seis mil pesos. ¿Ok? Pero no tengo para ir a trabajar en ese momento. Entonces, tengo que ir a comprar algo eventual, algo usado. Entonces, lo voy a ocupar de manera inmediata para salir de mi problema y después un costo relacionado. Entonces, ya tengo otros costos que tengo que ver con, sí tengo que necesitar contratar una grúa para llevar mi carro al taller. Por supuesto, doble, doble mano de obra, que sería la de la llanta nueva y la de la llanta usada que voy a comprar de manera inmediata. Y si perdí horas de trabajo como taxista en temporada alta, imagínense ya cuánto estoy perdiendo. Entonces, por último, si tenía un seguro o no tenía un seguro. Después, pagar la prima de seguro y lo vamos restando y lo vamos sumando. Y se dan cuenta, entonces, el que me hayan robado a mí mi llanta no tiene que ver nada más únicamente con el robo de la llanta y el ring. Hay que considerar los birlos, hay que considerar la mano de obra, hay que considerar el flete, hay que considerar el tiempo que estoy dejando de utilizar mi equipo y entonces, esta tabla nos va a ayudar mucho a poder entender nosotros cuánto cuesta un activo realmente. Entonces, se dan cuenta, empezamos a ver matemáticas y esto tiene que ver con la seguridad física. Si a nosotros no nos queda claro cuánto estamos protegiendo en tan solo un activo, estamos hablando de la llanta, pero pónganse a pensar, no sé, dentro de nuestro auditorio si hay alguien que tenga, cuide diamantes o tiendas departamentales o centros comerciales. En nuestro caso, nuestra casa consultora es una casa consultora para 31 condominios en la ciudad de Cancún donde podemos ver desde club de yates, club de vela, centros comerciales, unidades habitacionales verticales, horizontales y a eso nos dedicamos a hacer este tipo de protección física. Una vez que se estima, podemos ver cuáles son los costos tangibles que ahora sí es lo que estaba comentando uno de nuestros colegas al principio, lo que sea tangible. Entonces, primero hay que ver toda esta parte que sí cuidamos en seguridad física que es algo tangible. Lo intangible, que bueno, es la reputación, la imagen, cuánto cuesta la reputación de la empresa, de nosotros como profesionales de la seguridad. la experiencia, por supuesto, yo no podría medir cuánto cuesta mi experiencia, cuánto cuesta la de Germán, cuánto cuesta la de cada uno de ustedes, pero pónganse a pensar en años, cuánto hemos invertido en esta parte, es intangible, entonces es también un activo, el tiempo, el tiempo que estamos invirtiendo en esta charla es intangible, pero aquí estamos invirtiendo el tiempo, no cuánto cuesta tu tiempo. Entonces, vean esta parte, ahora un valor mixto, yo les comentaba sobre mi computadora, tiene un valor mixto, porque cuesta una cierta cantidad de dinero, sin embargo, la información que tiene dentro es muy importante para mí y con esto yo trabajo. Ahora pónganse a pensar en lo que está en nuestro cerebro, como valor en la organización, nosotros estamos resguardando activos mixtos, no tangibles solamente el humano, sino mixtos, gente experimentada, por ejemplo, un chico que esté haciendo su labor de oficial de seguridad contra el CEO de la organización, los dos son humanos, los dos tienen un valor, pero uno vale más que otro para la organización y ese valor mixto tenemos que asignárselo también a la gente y esto empieza a tener que ver con esas tablas para poder categorizar cómo va a ir el tema del activo. Es muy importante que lo sepamos. Dijo Edward Deming, sin datos, si nosotros no tenemos datos, si nosotros no hacemos investigación, solo somos una persona más con una opinión. Pónganse a pensar en eso, si ustedes no tienen datos, solamente son una persona con una opinión y no los van a tomar en cuenta. Entonces, es importante que hagamos investigación y la seguridad física tiene que ver con esta parte, con la investigación. Es muy importante que podamos entender que no nada más vamos a resguardar barbas, no nada más tenemos que ver cosas con el tangible, no se trata de poner púas, sino de hacer investigación. Ahí inicia la seguridad física. Continuamos. ¿Y qué dice? Entonces, hay un par que tiene que ser atacado. Para cada activo hay una amenaza y no podemos proteger el activo de la misma manera que protegemos a un vándalo que a un terrorista. Un terrorista tiene una ideología diferente a la de un vándalo. Chicos, nosotros les hemos contado, les acabo de contar, tenemos nosotros en resguardo varias unidades de negocio. ¿Qué hacemos con esta parte? Bueno, somos posibles amenazas o podemos tener posibles riesgos de eventos terroristas porque estamos en la ciudad de Cancún, Incanarro, en México, donde hay demasiado turista. Turista inglés, turista americano, turista canadiense y también hay mucha convergencia de culturas en Cancún. Entonces, hemos tenido aquí Passover, hemos tenido lo que se llama el Pesaj judío, entonces hemos podido también entender y ser entrenados con base a la amenaza, con base a un posible atentado terrorista. Y pónganse a pensar en esta parte, yo no podría darle, ese es mi activo, mi activo hoy es étnico, tengo un tema de un Pesaj o Passover que tengo que resguardar a 200 o 500 personas de la comunidad judía. Entonces, ¿pudiera haber alguna amenaza? Por supuesto. Entonces, ¿una amenaza terrorista cómo la voy a cuidar con bardas nada más? ¿La voy a cuidar con púas? ¿La voy a cuidar con procedimientos, con guardias, con perros? Sí, pero tenemos que ir mezclando más. Lo que decimos, la protección se va a basar con base a la amenaza. Nosotros no podemos, si no entendemos la amenaza, no podemos hacer verdadera protección. Entonces, para eso, hay que clasificar la amenaza, organizar la amenaza, de copilar información y otra vez hacer análisis de esa información y se dan cuenta de esto de seguridad física. Entonces, ¿cómo continuamos? Seguimos investigando, seguimos haciendo análisis, seguimos viendo cómo poder entender la amenaza. Ahora estamos hablando no de análisis, sino estamos hablando de inteligencia. Entonces, en el tema de inteligencia vamos a ver qué es lo que vamos a ver y clasificar la amenaza interna, la externa, que haya alguien coludido interno con externo y entonces ya entra ahora el reclutamiento y selección de personas en la seguridad física. Sí, sí, claro que sí. Tenemos que hacer pruebas de confianza, sí, tenemos que hacer polígrafos, pruebas de dopaje, no sé, software psicométricos, claro que sí. Esto entra dentro de la seguridad física y entonces tenemos que ver cuáles son sus metas, capacidades y motivaciones para poder empezar a entender la amenaza. Si nosotros no entendemos la amenaza, no podemos comprender cómo vamos a hacer un tratamiento de seguridad física. Entonces, es importante aquí clasificar la clase adversaria y para eso les preparé una tabla que pueden ustedes tener en la que pueden clasificar sus amenazas y esto es parte de la investigación que puedan tener. los criterios de amenaza se tienen que ir cuantificando por sus motivaciones, las intenciones, la capacidad adversaria, el tamaño del grupo, cuántas personas van a venir a atacarnos, cuántas estimamos que puedan ser. Aquí estoy poniendo solamente un ejemplo, pero podemos categorizar todo el espectro de amenazas que tengamos. Pónganse a pensar en una amenaza de vándalos hasta un evento terrorista. ¿Cuáles han pasado? ¿Es probable que pase? ¿Si ha pasado o no ha pasado? Es bien importante. Según el libro de protección de activos, Seguridad Física de Asis Internacional, dice que la frecuencia de ocurrencia pasada sugiere la probabilidad de ocurrencia futura. La frecuencia de ocurrencia pasada sugiere la probabilidad de ocurrencia futura. Quiere decir que lo que pasó en el pasado puede presentarse en el presente o en un futuro. Entonces, entender la amenaza es eso, investigación e inteligencia. Saber cómo operan ellos, cuántos son, qué es lo que hacen, cuál es su expertiz, cómo se manejan y entonces poderlo entender. Y de ahí sacamos un interés histórico. ¿Cuántas veces han llegado? Lo podemos cuantificar del 1 al 5, del 1 al 10. Si hay vigilancia o documentación sobre la amenaza, si nosotros tenemos documentación, si entre colegas nos vamos diciendo ¿sabes qué? Ha pasado esto por aquí, ha pasado este tipo de amenaza, vienen este tipo de adversarios por este lado, es importante que también hagan convergencia con nuestros colegas, con las autoridades, por supuesto. Las ideologías, aquí si se dan cuenta yo, en el robo casa y habitación puse ideológicas. ¿Por qué la motivación es ideológica en el robo casa y habitación en la ciudad de Cancún? Vienen muchas personas sudamericanas viniendo, huyendo del tema en Colombia y Venezuela y ellos vienen pensando en el sueño americano y esa es una ideología. Vienen pensando en sacar a su familia de la pobreza y son aquí explotados y muchas veces tiene que ver con trata de personas. Entonces, como estamos investigando, como estamos analizando, entonces tiene que ver una motivación ideológica. Muchas veces tienen secuestrada familiares, delincuentes de, no sé, narcotráficantes, de trata de personas, delincuencia organizada a estas personas y los pueden robar. Entonces, esto es lo que te dice la matriz de amenaza. Investigar, hacer inteligencia es muy importante. Entonces, es importante conocer la consistencia ideológica del adversario. Después, la facilidad de ataque. Si ellos pueden operar o no con facilidad, cuántas veces lo han hecho y cómo han estado operando. Entonces, es muy importante que esta matriz muy sencilla la pudiéramos empezar a tener nosotros. Para una, llevamos dos matrices. La de activos, cuánto cuesta un activo, categorizar el activo si es tangible, intangible o mixto y después hacer un match, matriz de amenaza. Entonces, vamos a hacer nuestro diseño base de amenaza que más o menos en esos ítems es considerar la misión de la organización. ¿Cuáles son los requisitos de la operación? Comprender qué amenazas pueden llegar acá con nosotros. Determinar dónde se requiere mayor protección y entonces ser segura por diseño. No es únicamente lo que en los 80 se pensaba sobre GALS con SunGate, sino ya con tema de inteligencia poder poner la infraestructura de seguridad lógica física en operación en contra del diseño base de amenaza. Entonces, llevamos esas dos partes que es muy importante poderlo categorizar. La tercera parte, con base a lo que estábamos platicando en un principio, es activo, amenaza y ahora vulnerabilidad. Y hay una parte que es muy importante en, que eso lo tenemos muy bien entendido, hacer la mancha exploratividad de seguridad. Y mucha gente hace una marcha exploratividad de seguridad basada en un checklist. Y entonces dicen, si cumple, si lo tiene, no lo tiene y así se lo van llevando. Otros solamente observan, toman fotografías de las cosas que ellos creen que son vulnerables y entonces eso es lo que lo ponen como un análisis de vulnerabilidad, un estudio de seguridad y bueno, yo les voy a decir aquí un secreto, desconfíen totalmente de quienes regalen un estudio de vulnerabilidad. No necesitan haciendo un trabajo con ellos. Es importante que nosotros lo podamos hacer, hagamos nuestra propia máquina. Si alguien te regala un análisis de video, Carlos, un segundo. Dime, te escucho. Carlos, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Estoy preguntando en el grupo si se escucha bien porque yo no sé si soy yo o sí, creo que sí, que se escucha bien soy yo. Entonces, me voy a desconectar un momentito, sigue, pero voy a poner un cable Ethernet que esté con el Wi-Fi. Perdón, eh. No, no te digas. Bueno, les comentaba, pues pueden, desconfíen totalmente de una persona que les regala un análisis de vulnerabilidad de riesgos porque es muchísimo trabajo y mejor tenemos que empezar a hacer nuestras propias máquinas. Entonces, retomando, ya sabemos cómo categorizar un activo, ya sabemos cómo definir una amenaza, ahora es cómo vamos a apreciar la vulnerabilidad. Y en esta imagen, hacer una marcha explotaria de seguridad determina la efectividad. El fin de la marcha explotaria de seguridad o de la apreciación de vulnerabilidad o del assessment de vulnerabilidad no tiene que ver con ir a recorrer nada más y tomar fotografías y hacer un checklist. Tiene que ver con determinar la efectividad del sistema de seguridad. Y es importante que sepan que hay dos enfoques. El enfoque basado en el cumplimiento, o sea, ¿hay un foco? Sí, sí hay un foco. ¿Hay un guardia de seguridad? Sí, sí hay un guardia de seguridad. ¿Hay una cámara? Sí, sí hay una cámara. ¿Si hay barrera física? Sí. ¿Si hay procedimientos? Sí. Esto es el cumplimiento y si tú resguardas activos de bajo valor es recomendable hacer este tipo de cosas. De hecho, lo pueden hacer los supervisores de seguridad cada semana o diario el enfoque basado en cumplimiento pero el desempeño y el rendimiento deben de medirse. Deben de ser puestos a prueba el sistema de seguridad. ¿Y cuál es la única forma de poner la prueba? Bueno, vamos a empezar a ver un estudio semi-cuantitativo de situación del estado de fuerza más o menos podría ser así. Y este es un estudio real. Nosotros lo hicimos en una parte donde pareciera en cumplimiento que están por encima del 90% en un checklist de sí, no o parcial contestando estas preguntas en nuestro recorrido que dura como una semana más o menos de día, de tarde y de noche hecho por diferentes criterios. Nosotros vamos a ver ¿la gente está preparada? Sí. ¿La gente tiene consignas y planes de contingencia? Procedimientos, protocolos de actuación, órdenes de puesto, sí, sí los tiene. Entonces se dan cuenta que están cumpliendo. Eso es el cumplimiento. Ahora vamos a hablar sobre otra cosa. Seguridad física. Lo que mucha gente piensa, bardas, hardware, cámaras. si los tiene, sí, sí los tiene en un 93%. Hay prevención situacional de delito as accepted en un 88%. Entonces, si lo medimos entre los dos, entre el 90.5 y el 92.3, nos va a dar un porcentaje de cumplimiento entre los dos del 91%. Es súper deseable para todos nosotros tener una vulnerabilidad cubierta al 90%. Al 91%, yo me voy de vacaciones un año si así estuvieran todos los lugares que resguardamos. Pero ese es solamente el cumplimiento. ¿Y cómo hacemos una buena hoja de cumplimiento? Bueno, pues sacamos una lista de verificación donde vemos si hay falta de redundancia, si hay respaldo en activos críticos, puntos únicos de fallo, colocación de sistemas organizacionales, si hay un, el staff es el adecuado, si la plantilla es la adecuada, si la orden de puestos es la adecuada, si cumplen con esa orden de puestos, si la gente la conoce, si hay facilidad de acceso a una instalación por parte de un agresor, ahí lo vamos a ver, si hay zonas no controladas, si creemos que no van a pasar por un lado y si te puedes dar la vuelta de la reja y pasas sin ningún problema, cosas que sean muy lógicas. Medio de seguridad adecuada, programas de mantenimiento, si los hay o no los hay, si hay nulos, de reemplazo también, resistencia de materiales peligrosos y si hay doña colateral de otros sitios aledaños, porque nosotros podemos estar muy bien resguardados, podemos tener un sistema de seguridad para este tema, y quisiera ponerles un ejemplo, quizá algunos han escuchado sobre el peor fracaso de la seguridad física en el siglo XX fue la línea de Machino. La línea de Machino estaba en frente de Strucker, estaba esperando la invasión nazi que pasara por las fronteras de la línea de Machino. Machino creó que era el primer ministro de defensa, creó una infraestructura muy fuerte, todos viendo hacia Alemania, porque todo el mundo pensaba que iban a llegar por allí. Sin embargo, el ataque fue por las Ardenas y les llegaron por atrás a la línea de Machino. Cuando ellos intentaron ver, se dieron cuenta que ya estaban siendo atacados y asediados por los alemanes, porque entraron por los vecinos, entraron por Bélgica, no entraron por Francia, y entonces le hicieron una operación escorpión entre Bélgica y Suiza y los atacaron y los hicieron pedazos. En menos de 15 días Francia estaba tomada. La línea de Machino fue una inversión importantísima en el siglo XX y fue el peor fracaso de seguridad física, porque apostaron por lo lógico, porque pensaron que iban a pasar por ahí, por la puerta. Entonces, no se cuidaron con sus vecinos, no se alearon con sus vecinos. Y uno de los consejos que les puedo decir de seguridad física es decir, tenemos que ver aliarnos con nuestros colegas, con nuestro vecino, platicar con el vecino para que nuestra línea de defensa sea lo más lejos posible, defendernos lo más lejos que se pueda del enemigo y tener defensa en profundidad. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Además, Carlos, lo que estás comentando de la línea Machino, los alemanes se embotellaron en la Jardena y podían haberlos machacado también por ahí y no atendieron a lo que decías al principio que es sumamente importante, ¿no? El tema de la inteligencia, de procesar la información y tomar decisiones en base. Entonces, es como la convergencia de no solamente como estás diciendo súper bien, ¿no? Que no solamente pone muro, valla, vereja, pincho, lanza, flecha, cosas así, ¿no? Sino que también tiene que converger toda esa parte de la inteligencia. Está súper bueno. Sí, sí, la verdad de las cosas que el enemigo exhibe a André Machino que fue el primer ministro de defensa. De hecho, André Machino gana la Primera Guerra Mundial y apostó que iba a pasar lo mismo. Dijo, van a pasar por aquí otra vez y por aquí van a pasar. eso no va a pasar. Entonces, lo que les decía sobre la resiliencia, el enemigo ha mutado, siempre va a mutar. Entonces, tenemos que, nos tiene que dar muy clara esa parte. Entonces, para esto, aquí les regalo otra tabla que nos ha ayudado mucho. ACES Internacional dice que dentro de nuestra investigación tenemos que tener una tabla 5W2H donde dice ¿qué es riesgo? ¿por qué es vulnerabilidad? ¿dónde es el lugar donde va a ingresar el individuo o la amenaza? ¿quién es la amenaza? ¿cuándo pudiera pasar? ¿y cómo? ¿cuáles son los modus? Entonces, cuando nosotros tenemos esa tabla nos va quedando más claro. El activo ya lo tenemos definido en 100, me falta ahí un cerro, en 100 mil dólares, más o menos el valor de una casa, los bienes que hay dentro de una casa, no el valor de la casa. No se puede cuantificar el daño, todavía no podemos decir si van a romper la puerta, si van a romper la ventana o qué es lo que más van a hacer, si van a derribar una caja de seguridad, por eso no se puede cuantificar el daño hasta que ya haya daño, pero únicamente en valores nosotros estimamos que podría haber 100 mil dólares. La vulnerabilidad, ¿cuál es el tema con base en nuestro checklist? El lugar donde es, por donde puedan pasar, la amenaza, ¿cómo viene la amenaza organizada? Entonces ya categorizamos a nuestra amenaza y ya tenemos un diseño en base de amenaza y el momento crítico y por supuesto el escenario. No estamos hablando de análisis de riesgos, pero es una tabla que nos va a ayudar muchísimo para hacer análisis de riesgos y en la ecuación de riesgo es multiplicar la amenaza, es las veces que ha venido la amenaza por la vulnerabilidad, por qué tan frágil estás y por los impactos que puede ocasionar. Entonces esta matriz les va a ayudar mucho para que ustedes puedan entender esta parte de cómo categorizarse. Y ahora... Carlos, luego os voy a regalar a todos los asistentes a este seminario, les voy a regalar una guía que enseña esa fórmula. O sea, estar atento porque en el chat voy a poner una página, os escribí y os llega un correo para que descarguéis el libro y también lo podéis descargar directamente en la página, pero luego lo pongo aquí en el chat para que no se hagan bolas con la fórmula que luego lo van a poder estudiar. Sí, sí, no hay mucho tiempo porque no es una... Aparte también, no es una práctica de análisis de riesgo, sino únicamente de seguridad física, pero es para que podamos entender el tema de seguridad física. Una vez que ya comprendemos el activo, la amenaza y la vulnerabilidad, ahora llega el tema de seguridad física tangible, ¿no? que son las contramedidas, el sistema de protección físico y es ahí donde tenemos que llevarnos al rival, donde nosotros conocemos mejor el sistema de seguridad, donde hacemos un diseño poderoso de seguridad física, entonces lo traemos al lugar donde nosotros vamos a ser expertos y vamos a mezclar personas, procedimientos, tecnología, infraestructura física y armas. Eso tiene que ver con seguridad física. Personas, procedimientos, tecnología, infraestructura física y armas. Pónganse a pensar que no nada más tiene que ver con barbas, no tiene que ver con guardias. Los procedimientos son muy importantes, la tecnología es muy importante. ¿Qué tan importante? Ahora lo vamos a ir viendo. Dice ASIS Internacional en el libro de POA que debe de haber tres elementos arquitectónicos que tienen que ver con el septa, que tiene que ver con previsión situacional, sí con barbas, sí con rejas, ese tipo de cosas tienen que ver. Los temas arquitectónicos, los temas operacionales que es las órdenes de puesto, cuántos guardias van, dónde van, qué van a hacer, qué procedimiento van a ejecutar en cada área y qué protocolo de actuación, entender qué es una consigna, qué es un procedimiento, qué es un protocolo de actuación. Entonces, esos son los elementos operacionales, qué plantilla vamos a tener, cuánto van a ganar los guardias, cuál es el programa de entrenamiento de los guardias, va en el tema operativo, los elementos del sistema de seguridad, ahora sí, vamos a ver si vamos a poner hardware, software, qué tipo de hardware, qué tipo de software. Entonces, es muy importante ver estos tres elementos. ¿Cómo lo hacemos? Se tiene que clasificar con tres tipos de sistemas y otra vez llega el CERTE, que es la medida preventiva, que reduce la probabilidad y disuade un ataque. Esto va a reducir la vulnerabilidad, pero recuerden que no siempre va a ser la vulnerabilidad con base a una amenaza, sino que tiene que ser con base a varias amenazas. Las medidas correctivas, como todas las ciencias, es imperfecta, la ciencia de la seguridad, la seguridad física, es imperfecta, entonces tiene que ver medidas correctivas donde reduce los efectos en caso de que pase algún daño. ¿Cómo vamos a reducir el efecto y cómo vamos a darle continuidad a la operación? Y las medidas detectivas, donde entra el arte, donde nosotros vamos a poder mezclar a las personas, a los procedimientos, a la tecnología, la infraestructura, converger de una manera y podamos desencadenar medidas preventivas y correctivas al mismo tiempo. Entonces, así es como se clasifican estos tres tipos de sistemas. Y, un ejemplo, la seguridad física la tienen todos los animales, todos los insectos, todos hacen seguridad física. Y a mí me gusta mucho esta analogía de la tela araña porque es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros en seguridad física como expertos. Defensa en profundidad, evitar el punto único de fallo, tiene que ver con el elemento de la tela de una araña. Visuación, detección, detardo de respuesta. Y vamos a ver cómo nos vamos a ir mezclando. Disuación. La disuación tiene mucho que ver con el SEPTED. La prevención situacional de delito o SEPTED nos ayudan mucho a poder tener técnicas para poder disuadir a un adversario en contra de cualquier evento hostil. incluso en un tema terrorista. Por ejemplo, poner iluminación, despejar bien el área, tener perfectamente bien definidos los lugares, la iluminación. Por ejemplo, una regla de oro es que según la altura, el doble de altura que tenga tu iluminación, te va a ayudar correctamente a tener un fluxo luminoso del doble de lo que te estás en altura protegiendo. Y eso va a ayudar mucho. Aquí podemos ver en esta imagen que, bueno, está correctamente bien iluminado. Sin embargo, para mi gusto, yo veo que la luz es ámbar cuando podría haber sido a unos 2.200 o 2.700 grados Kelvin para que pudiera ser más blanco y podernos ayudar si tuviéramos videovigilancia, pudiera ayudar mucho la videovigilancia esta parte de profundidad y entonces la luz sería más blanca. con base a la amenaza, si fuera el robo a transeúnte, nos pudiera ayudar, pero no necesariamente tenemos que apostar sobre el certo o la protección de situaciones de delito. No necesariamente eso nos va a ayudar. La protección física no acaba en la disfacción y la disfacción también lo tiene, no sé, todo el mundo ha visto, así todo el mundo, ha visto a los perros gruñirse y medirse y enseñar los colmillos. Eso es disfacción. Es decir, yo tengo con qué lastimarte y eso es bien importante porque nosotros al momento de poner un guardia sobre bien entrenado, bien capacitado, la gente va a decir, ah, se disfació porque tiene colmillos, pero también los mangos tienen colmillos. Entonces, hay otro ejemplo que me acuerdo también muy bien de Dave Grossman que habla sobre los activos son como ovejas que andan pastando y las ovejas andan ahí por todos lados, distraídas. Y así es la gente. La chica estaba distraída como una oveja. El lobo está al acecho y tiene colmillos. Se anda viendo a ver cuál es la más distraída para poderse la comprar. Y nosotros en seguridad física somos como el perro pastor ovejero que tiene que cuidar a esta gente que está distraída de los lobos. Entonces, tenemos que medirnos con ellos aunque no tengamos necesariamente los mismos colmillos y fuerza que tengan los lobos. Llega la detección. La detección tiene que ver con descubrir la acción encubierta de un adversario. Hay una táctica muy importante, no son tres, pero debemos de quedarnos claro que el amenaza, el adversario delincuente terrorista, el vándalo es cobarde porque él sabe cuándo va a atacar. Nunca nos va a avisar oye Germán, mañana voy a ir a robarte allá de tu oficina. No, no nos va a avisar nunca. Entonces, es cobarde, tenemos que tener un tema de detección que tenga dos ítems, que es la probabilidad de detección y el nivel de confianza de comunicación. Entonces, si estos dos no están puestos a prueba, no vamos a poderlo aterrizar correctamente. La detección tiene que ver con esta parte de la probabilidad de detección. Entonces, otra vez hablamos de matemática y hablamos de cuántas veces vamos a medir si va a detectar a una persona corriendo, en bicicleta, gateando, arrastrándose, rodando, ¿cómo lo va a detectar? Si nuestro sistema de detección lo va a poder detectar. Entonces, aquí en este caso puse un ejemplo de un radar, pero hay muchos sistemas de detección y los sistemas de detección es muy importante que las podamos aterrizar. Sin embargo, la detección necesita algo bien importante. Mucha gente pone sensores, pone, sí, sensores fotoeléctricos, yo los he visto por muchos lados y piensan que eso les va a ayudar mucho, pero la detección necesita evaluación. si la detección no tiene evaluación, es únicamente disuasivo. O sea, si yo pongo un sistema de detección, un sensor, un radar, y no está siendo evaluado, esto va al principio, es únicamente disuasivo. Entonces, la detección necesita su par, que es, o su complemento, que es la evaluación. Y en la detección, el humano es muy malo. En la evaluación, la interfaz hombre-máquina es lo mejor que podemos mezclar. Entonces, ¿qué necesitamos? Detectar y evaluar. Detectar y evaluar y una interfaz hombre-máquina para que el hombre evalúe lo que está pasando y pueda direccionar correctamente, comunicar a la fuerza de respuesta. Entonces, es importante que podamos tener, que ya llevamos visuación, detección y evaluación. La evaluación sin respuesta también es solamente disuasión. La evaluación sin comunicación es únicamente detección. Entonces, tenemos que mezclar correctamente bien detección, evaluación, comunicación y respuesta. Aquí les tengo una mala noticia. Yo he hecho muchos análisis de riesgos y casi siempre donde llego o llegamos, ¿no? Nuestro staff, de los chicos que son expertos ya también muy jóvenes pero son ya todos adictados por ALAS como analistas de riesgos, nos dicen ¿cuántas cámaras tengo que poner? Me urge saber cuántas cámaras. ¿Cómo te explico que no, las cámaras no te van a ayudar porque ¿quién las va a evaluar? Tiene un software de evaluación porque sí, analítica de videos, inteligencia artificial, si no, no va a servir de nada. Puse esta imagen porque esos foquitos rojos que vemos no son detectores, son únicamente focos infrarrojos que ayudan en la munición nocturna y no nos ayudan para más que para poder observar lo que está pasando. Y aquí quiero aclararles otra parte. La videovigilancia tiene el propósito de hacer dos herramientas de seguridad en una, la evaluación visual y la documentación visual. O sea, se va a quedar guardado lo que está viendo y tiene, estamos evaluando visualmente lo que está pasando. Puede ser evaluar con una sirena, puede ser en una centralita o puede ser en nuestro software de videovigilancia, nuestro BMS. La visibilancia tiene, permite tres vistas de identificación que es muy importante que lo tengamos claro. Identificar al sujeto, identificar la acción, identificar la escena. Pero esto es muy difícil que lo haga una sola cámara. No tiene que poner una cámara específica para evaluar al sujeto, reconocimiento de rostros, de placas, de lo que está en ese momento. Poder identificar a Germán, poder identificar a Carlos, que cualquier duda quede retirada de que es Carlos la persona que está pasando por ahí. Ahora, la acción. ¿Qué hizo Carlos? ¿Qué estaba llevando Carlos? ¿Cuál es el ambiente? ¿Dónde estaba en esa parte? Ahora, la escena en esta parte espacial, ¿qué era? ¿Dónde estaba específicamente para poder mandar un sistema de respuesta? Y tú no identificas el sujeto o la acción en la escena en tu sistema de vigilancia, estamos perdidos. Y existe tres razones para tener cámaras de vigilancia. Obtener información visual de lo que está sucediendo, obtener información de lo que sucedió y disuadir. Y casi toda la gente lo ocupa únicamente para disuadir. Entonces, lo llevamos al sector, lo llevamos al inicio. Si tú pones cámaras sin evaluación, pues estás perdido y lo estás únicamente disuadiendo. Entonces, las cámaras, yo vendo cámaras, déjenme les cuento, pero siempre les digo no, 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 o sea, lo menos que se puede invertir en videovigilancia, lo más exacto, lo más prudente, porque es una poderosa herramienta que está sobrevalorada sobre sus alcances. Entonces, hay otros sistemas que nos van a ayudar mucho. Un sistema de detección tiene que ver con radares, con sensores perimetrales, con sensores de fibra óptica, de vibración, no sé, de microondas, y nos va a ayudar mucho más detectando eso y evaluando el sistema de videovigilancia y entonces ya tenemos detección y evaluación. Pero necesitamos la interfaz hombre-máquina, recuerden esa parte. Si tú no tienes hombre-máquina, no va a ocurrir. El retardo. Mucha gente pone el retardo siempre como una parte primaria también y si tú retardas, pues únicamente vas a poder disuadir. Si tú lo pones al principio, la detección tiene que ir junto con el retardo para poder evaluar y otra vez retardar para que llegue el sistema de respuesta. Y es así como tiene que ver. Las barradas de moda solamente pueden disuadir si están ahí solas, abandonadas. Y no pregúntenle a Donald Trump cuánto mexicano y centroamericano y sudamericano no han pasado con su barda que era impenetrable. Entonces, únicamente retarda. Entonces, tiene que haber ahí un sistema de detección un sistema de evaluación en el retardo y después evaluar y otra vez retardar. Eso se llama defensa en profundidad para que llegue el sistema de respuesta. Y entonces, así como tiene que venir llevándose el sistema de seguridad físico. La respuesta consiste en acciones para evitar el éxito del adversario. Y esto tiene que ver con comunicación, información precisa y cómo se va a trasladar el sistema de respuesta. Y para que haya un sistema de respuesta inmediato, tiene que haber muy buena comunicación. Tiene que saber qué está pasando en el momento que está pasando y dónde está el adversario para que pueda ser dirigido. Y para esto, puede decir, Carlos, esto no lo haces en ningún lado. Bueno, claro que sí, yo les puedo decir, tenemos muchos testigos que pueden decir qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y puse este ejemplo porque es así como se comunica por medio de radares y radiocomunicación un tema de ataque aeronáutico. y tiene que haber otra probabilidad que es la efectividad y esta imagen yo creo que es lo más lo más hermoso que yo he visto en seguridad física. El domo de hierro israelí cuando es atacado Tel Aviv o Israel por ISIS o por Hamas siempre es de esta manera lineal en la que vienen los misiles a atacar hacia Israel. Sin embargo, el domo de hierro son todos estos misiles desorganizados que ustedes pueden ver en su pantalla. Sin embargo, detectan, evalúan la ruta de los misiles y en el aire lo derrotan y esto tiene que ver con la probabilidad del éxito de la operación de seguridad física. Eso también tiene que ver con seguridad física y entra la interrupción y la neutralización que se ha definido como en el personal de legal respuesta y la derrota de los adversarios. Y... Perdón, Carlos. Sí. Perdón, yo que he sido artillero. Ah, sí, es cierto. Yo estuve en artillería y luego lo que tiene ese sistema es que luego hace la misión también de contrabatería. O sea, calcula de dónde viene el misil y ¡pum! Y va y la contrabatería pues le dispara de donde están tirando el misil y el sistema al final no solamente detecta y neutraliza sino que o neutraliza la primera amenaza sino que la posible amenaza de un futuro también te la neutraliza. ¿No? Que sería un segundo lanzamiento o un probable operador ¿No? O un futuro probable operador de otro misil. Entonces, ese sistema es potentísimo. Sí, no, el domo de hierro es un poema en la seguridad física. La verdad es que tiene todos los conceptos y bueno, disuade, por supuesto, imagínense los misiles artilleros que están ahí. O sea, habría que investigar mucho esta parte pero bueno, no quise hablar mucho pero ese es un ejemplo de cómo la seguridad física converge desde ahí hasta la tela de una dañada. Interrupción tiene que ver con la medida de las funciones de detección de la comunicación y respuesta de la gente que va a llegar a interrumpir y para este ejemplifique esta parte por ejemplo en un meeting en que venga gente a quejarse o vándalos o como lo que está pasando en Francia o lo que pasó en Francia recientemente pues llegar las fuerzas del orden a interrumpir el avance a interrumpir el daño hasta ahí llega un éxito de parte de la seguridad física. Sin embargo, no necesariamente ahí acaba el éxito sino en ocasiones hay que llegar y neutralizar y neutralizar al adversario tiene que ver con las fuerzas del orden y tiene que ver con cómo nos vamos a comunicar y no necesariamente nosotros los que estamos en la física tenemos que meternos a golpes con ellos puede ser la comunicación y la colaboración con servicios de seguridad pública que pueden ayudarnos o seguridad ciudadana o la Guardia Nacional y nos pueden ayudar a detener a la persona en lo que nosotros le estamos demorando o en el tema de retardo y ahí es cómo se puede ir ayudando esta parte de neutralización y tiene que ver con la confrontación ya directa contra el adversario y ya donde pueden medirnos nosotros contra ellos por eso es muy importante definir la amenaza cuántos estamos esperando porque si tú estás poniendo un muchos algunos clientes nos han dicho ponte un guardia para cuidar unos yates pues nada más cuánto cuesta un yate y cuánto pudiera cuántos estamos esperando que vengan a amenazar pues no sé unos 5 7 para llevarse un yate cuántos millones de dólares cuesta uno de 90 pies entonces vamos a ponerlos yo con un guardia no voy a hacer nada entonces mejor no aceptamos ese riesgo y no llevamos ese tratamiento porque definir la amenaza es muy importante porque si no no vas a poder categorizar qué es lo que el equipamiento que necesitas cuánta gente necesitas qué consigna qué procedimiento qué tipo de comunicación para neutralizar es muy importante poderlo tener entendido ahora les preparé este video ¿no se dice escuchar el video? ¿no? se los voy a mandar se los voy a mandar pero habla sobre los laboratorios de Zandaya y en Zandaya crean ellos Marilyn García quienes llevan los proyectos de seguridad física ponen a prueba como se pueden dar cuenta aquí los sistemas de seguridad de defensa de Estados Unidos ellos miden el rendimiento con base a pruebas donde ponen todo el momento todos los equipos de defensa y de ataque a prueba y es muy importante que nosotros lo hagamos en nuestros sistemas de seguridad físico donde tenemos que converger la seguridad física con la seguridad lógica que son los canciones y procedimientos y nuestro staff del personal y bueno como los está escuchando nada más quisiera que vieran por ejemplo como ellos miren miren este todo el tiempo todo lo van poniendo a prueba por aquí hay esta parte de ese misil como ponen a prueba esa pared y no la destruye y así sucesivamente van poniendo todo todo a prueba en los laboratorios de Zandaya y hay libros que nos pueden ayudar de cómo ellos tienen métricas para poder medir de efectiva el sistema de seguridad y no necesariamente misiles sino hardware como una puerta sistemas de iluminación aquí vean este misil como no pasó y así poco a poco les va a ir ayudando mucho a poder entender que el rendimiento se mide se mide el talento la capacidad el conocimiento de la tecnología el programa de capacitación consignas procedimientos todo esto se tiene que medir y tenemos que estar llevando esto es parte del resultado del sistema solar físico si nosotros no ponemos a prueba el sistema no estamos haciendo solar física tampoco entonces tenemos que ponerlo a prueba y para eso según el laboratorio Zandaya de Martin García hablaba sobre el camino del adversario una métrica muy fácil de poder identificar cuál es la ruta la posible ruta del adversario e identificarla y ponerla a prueba entonces aquí yo puse un ejemplo hipotético de lo que pudiera estar pasando en seis etapas pueden ser muchas más o muchas menos pero seis etapas es algo lógico que pudiera hacer un adversario para poder ingresar a robar una casa y en ese término nosotros estimamos la interrupción del adversario de esta manera es un software que lo pueden adquirir o pueden buscarlo en los libros que te voy a dejar el último de referencia están las tablas las fórmulas de tabla en Excel donde ustedes pueden descargarlo o comprar el libro y poder hacer su matemática también del diseño base de amenaza así como del estimativo de interrupción del adversario que eso nos va a ayudar mucho a poder entender que el escenario hipotético que teníamos que habíamos valorado al 91% de cumplimiento bajó al 73% en rendimiento entonces ya no es lo mismo el cumplimiento que estaba súper alto al 91% ahora el rendimiento cuando es puesto a prueba cuando ponemos nosotros nuestra probabilidad de detección con nuestros radares con nuestros sensores interiores exteriores cuando tenemos nuestra videovigilancia el sistema de comunicación la gente que va a ir a responder los medios de respuesta los vehículos en los que van a ir todo este tema el adversario podría tardarse 14.36 minutos en poder ingresar y salir y el sistema de seguridad tiene que tener 7.16 segundos en poderlo responder y neutralizar si se dan cuenta si hay una probabilidad alta del 27% en el que pudieran pudieran ganar los malos sin embargo aquí está muy claro que bueno ya se puso a prueba entonces como está puesto a prueba tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer en la etapa 1 es comprender las necesidades y objetivos con base en la amenaza definida evaluar cuáles son las rutas de entrada y las de salida no necesariamente tienen que ser las mismas sino tenemos que también hacer más análisis en esta parte definir la cobertura más cercana al activo donde vamos a resguardar el último momento que tenemos para poder poner un punto de control y ajustar en caso de que sea necesario es muy importante que lo podamos tener así así es como se estima la interrupción y la neutralización correctamente y lo podemos hacer digo van a poder tener esa tabla es muy fácil y viene con fórmulas en el libro que les voy a referir las estrategias de seguridad física tienen que ver con la convergencia de varias la combinación de estas no se trata de hacer una ensalada rusa o tutti frutti de cosas puestas aleatoriamente sino tiene un sentido la disuasión detección retardo de respuesta y es así como tenemos que empujarlas a definir y para eso les hice un diagramita donde tiene que ver en la primera etapa es determinar los objetivos del sistema de seguridad físico categorizar la instalación identificar los activos y definir la amenaza es lo primero que tenemos que hacer después se hace el diseño del sistema de seguridad físico y cómo lo hacemos pues con el tema de detección tenemos que ver si hay sensores exteriores interiores controles de acceso evaluación de alarmas videovigilancia recordemos que la videovigilancia tiene su mejor rendimiento en la evaluación no en la detección sino en la evaluación alarmas de comunicación y visualización para que podamos invocar el sistema de respuesta retardo tiene que ver dos retardos al menos dos controles de acceso y barreras de demora donde podamos demorar al adversario para que activemos el sistema de respuesta y esto es lo que tenemos que evaluar en el sistema de vulnerabilidad uno tiene que ver identificar activos dos tiene que ver con definir la amenaza y tres son todos estos temas detectar retardar y responder es evaluar la vulnerabilidad del sistema de seguridad físico analizamos el rendimiento del sistema de seguridad físico hacemos seguridad por diseño o rediseñamos el sistema de seguridad ¿cómo analizamos y evaluamos? con el modelo que es lo que les puse aquí sobre estimación de la secuencia del adversario los diagramas de secuencia del adversario hacer un diagrama un mapeo modelos de computadora podemos tener o CARBEN para mí me gusta mucho poner a prueba los sistemas de seguridad físico a través de CARBEN es una metodología para atacar o para defender pero está diseñada específicamente para atacar de esta manera podemos hacer un equipo rojo que ataque que vulnere que penetre que haga esta evaluación de la física y un equipo azul que sean los que tengan que responder pero ellos no tienen que saber que va a haber un equipo rojo y el equipo rojo tiene que entrar en diferentes horarios a penetrar la instalación hacer evaluaciones de riesgos por supuesto y recordar que siempre esto tiene que ver con la ciudad por diseño yo les recomiendo si quieren si alguno de ustedes es socio de ASIS cuesta creo que 150 dólares el curso 250 creo en la página de ASIS internacional es un nuevo curso que se llama Fundamentos de la ciudad por diseño donde un servidor ya estamos acreditados con ese curso de hacer seguridad por diseño y es muy importante entenderlo y para eso nosotros apostamos por el 10% de disuasión no apostar más de esa parte para la disuasión el retardo esto es con base a las inversiones las inversiones que vamos a poner cuando tengamos nuestro esquema de seguridad físico el 13% 15 a lo mucho el tema de retardo no poner más de ese empeño en el retardo y en la disuasión donde tenemos desde mi mi expertise en el tema de seguridad físico es detectar y evaluar tiene que ver con mucho mucho tema de la inversión de seguridad física detectar y evaluar es lo más importante que tenemos que tener para poder activar un sistema de respuesta si nosotros recordemos que no si estamos detectando pero no estamos evaluando únicamente estamos disuadiendo si estamos demorando sin detección únicamente estamos disuadiendo entonces tiene que haber disuasión detección y evaluación al mismo tiempo en la misma inversión porque si no estamos perdidos y esto tiene que ver con un alto alto índice de más del 50% a mi gusto al 50% en tema de la inversión de seguridad físico la respuesta la respuesta tiene que ser menor lo menor posible aquí nosotros creemos que según el adversario es como tenemos que invertir un 15% de respuesta y es la parte estratégica donde activamos a las fuerzas del orden o donde le hablamos a seguridad ciudadana donde le hablamos a la guardia nacional o nuestro equipo de seguridad físico también tiene armas o equipos binomios para que puedan defenderse de manera correcta ante un atacante hostil la recuperación pues tiene que ver con un 5% que es lo que nosotros tratamos de incluir en el tema de la inversión y que tiene que ver con la recuperación del hecho del activo incluye investigaciones incluye pruebas de confianza incluye este enjuiciamientos y ese tipo de situaciones por último pues siempre tiene que haber habilidad y suerte la verdad es que si nosotros no nos entrenamos y también muchas veces nos encontramos con los delincuentes o con el activo mal puesto o con la vulnerabilidad con un focote que nos está llamando para decirnos cuídame por favor pues entonces tenemos que la manera de corregir correctamente no apostemos todo a la habilidad y a la suerte la seguridad física dejó de ser bueno nunca fue tema de de guards constant gates estaba mal mal configurado hoy el tema de la seguridad física es muy muy científico y tiene sistemas unas bases de sistemas de seguridad física eficiente que es integral de accidente y antifragil la defensa en profundidad tiene que ver recuerden el tema de la tela de una araña tiene varios varias items donde se atrapa al adversario o a la víctima según el tema de la araña nosotros exactamente lo mismo tenemos que tener sensores láser de radar de microondas fiera óptica pib barreras de demora también que puedan hacer que estos hayan demorando esto tiene mucho que ver con la incertidumbre del delincuente o del adversario que nos vaya a intentar penetrar si nosotros ponemos varias defensas detectivas va a ser más fácil que podamos detectar a esta persona evaluar correctamente lo que está pasando y activar un sistema de respuesta no nada más uno no apuesten porque yo ya tengo mi sensor parimetral y ya con eso estoy cubierto poner un sensor parimetral poner un radar poner unos sensores spire o de microondas hay muchas cosas que se pueden ir combinando ya la tecnología ya no es tan cara ya es muy accesible y podemos activar más eso que únicamente el tema de video vigilancia la protección equilibrada tiene que ver con que el adversario tiene que encontrarse la misma dificultad para poder vencer este nuestro sistema cerebrofísico ya sea por arriba por abajo por el norte por el sur por el este o el oeste o por el sótano o por por el helicóptero o por el pecho entonces siempre tiene que haber no importa cuál sea el camino tiene que vencer los mismos problemas para poder ingresar y se activa en la instalación evitar el punto de fallo tiene que ver con sistemas de seguridad redundantes muchas veces yo pregunto cuando llego a un site de vigilancia o un C2 y la planta de de emergencia pues no tenemos no tenemos y me cuesta mucho trabajo entender que es un ecosistema de evaluación y no tienen un sistema redundante de como un ejemplo tan claro como una planta generadora de emergencia resiliencia y antifragilidad Nicolás Nassim decía sobre resiliencia y antifragil no es lo mismo la resiliencia tiene que ver con la capacidad adaptativa y la antifragilidad tiene que ver con una vez que te hacen daño tú volverte más fuerte no solamente no volverte más débil ya no estamos en temas de debilidad de fragilidad nosotros sino de ser antifragiles de ser mucho más fuertes de ser más no solamente que no me hicieron daño sino volverle más fuerte volverme más experimentado y aquí tiene mucho que ver con la capacitación de nosotros con el expertise que tenemos que tener nosotros como como profesionales de la seguridad no dar por hecho que ya soy maestro ya ya tengo un certificado y hasta aquí de paro sino nosotros seguir siendo mucho más fuertes y antifragiles la ciencia de la seguridad según el libro que así se llama hay etapas de investigación que tiene que ver con evaluar la probabilidad de ataque de las amenazas definir la amenaza que es el diseño base de amenaza en inglés DBT la vulnerabilidad que evaluar la existencia de medios físicos y lógicos ante la amenaza definida tiene que ver lógico tiene que ver con la consigna de procedimiento de los órdenes de puesto el diseño del estado entonces si lo hay no lo hay evaluar la existencia de los medios físicos y después ponerla a prueba vamos a poner a prueba con base a la interrupción y la neutralización llegar a la conclusión lógica de dónde se tiene que poner esta parte de la interrupción y dónde se tiene que neutralizar el rendimiento poner una efectividad del sistema de seguridad pónganse a prueba debe de haber disesión detección retardo de respuesta pero es importante ponerse a prueba si tú no te pones a prueba no vas a saber qué tanto rendimiento porque sí te van a poner a prueba va a llegar alguien que trata de vulnerarte y te va a poner a prueba y te va a tomar por sorpresa entonces es importante que podamos entender este concepto de la ciencia de la seguridad es un libro que también al final yo les refiero lo pueden encontrar en línea hay otros tres o cuatro libros que les estoy poniendo por último les quiero decir que bueno yo sé que es difícil lo que lo que acabamos de platicar en esta en esta plática que si la seguridad física no es poner nada más guardias no es poner una barrera no es poner una cámara sino la mezcla de muchos conjuntos es muy importante y que tiene que ver con ciencia con la seguridad científica entonces tenemos que poderlo entender y ponernos a prueba y ya con esto yo me despido para decirles a todos que no importa no importa qué tan difícil pueda parecer ahora con los adversarios si estamos tanto estamos pensando en un evento terrorista como en un vándalo siempre siempre que tengamos un fundamento de seguridad física adecuado vamos a ganar porque ellos van a caer y por último me quieres pedir dejándoles el material de referencia de esta de esta plática que son temas de de ASSEC International donde estoy yo certificado como física y seguridad profesional y donde ustedes pueden encontrar las matrices de vulnerabilidad y de amenaza en los libros de los dos primeros libros que están aquí de Marilyn García la ciencia la seguridad la van a poder encontrar porque me gusta mucho el capítulo 10 donde dice que al final de la seguridad que se espera la seguridad en el futuro es que tengamos gente muy bien capacitada y que estemos expertos en los items que les acabamos de mencionar que dice el tema de seguridad física de el libro de seguridad física de ASSEC International bueno como tenemos que protegernos es un libro que es la niña de mis amores me ha ayudado mucho a resolver muchas cosas y la implementación de sistemas de protección físico es una guía práctica que nos va a ayudar muchísimo para poder entender cómo poder hacer un plan de seguridad física si alguien tiene alguna duda yo con mucho gusto aquí estoy a la escucha pues aquí muchísimas gracias carlos la verdad es súper interesante yo te dije que el otro día desde que empezamos a planear este webinar me empecé otra vez a picar con este con este tema y hay un montón de cosas perdón moví la cámara hay un montón de cosas que has dicho que son de verdad súper súper interesantes de hecho hasta por el whatsapp me estaban escribiendo algunos que son también alumnos míos por ejemplo Saldaña no he visto comentarios me estaba diciendo que que ha estado súper interesante la la ponencia dice excelente presentación bueno dice habrá dice Saldaña voy a aprovechar del whatsapp dice habrá manera de que nos pueda compartir la presentación bueno chicos el vídeo queda entonces la presentación a mí yo no soy muy amante de compartir presentaciones porque al final no sabemos dónde pueden acabar pero el vídeo lo tenéis grabado y lo podéis ver todas las veces que queráis porque está en el canal de youtube así que con eso ya la tenéis ¿qué dicen más por aquí? dice Amador ¿dónde puedo encontrar los libros? esa te la voy a responder yo rápido en la página de Asís en el store de asís online.org ahí podéis encontrar libros podéis encontrar el 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 curso también que estaba comentando Carlos hay webinars en el store hay webinars también que son gratuitos normalmente casi bueno todos son en inglés creo no he visto ninguno en español todavía ¿qué más? ¿qué más? ¿no tenéis dudas? la verdad es que está muy claro a mí yo me he enterado yo me he enterado muy bien pero como yo me he enterado no quiere decir que los demás tal ¿no? dice esto nos va a ayudar en la vida diaria hasta en el hogar por supuesto dice aquí Rafael ah mira aquí hay una pregunta perdón en términos porcentuales ¿qué porcentaje considera adecuado entre inversión en un objetivo entre personal y sistema de seguridad? está dentro de de la detección y evaluación nuestro personal tiene que ser entrenado dentro del 55% que les comentaba es ahí donde tenemos que invertir no me refería si si me equivoqué en la explicación que bueno que lo corregimos ahora sino no nada más en el hardware en el software sino ahí la evaluación recuerden lo que les comentaba la 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 mezcla entre interfaz hombre-máquina es importante pero para que haya evaluación la persona tiene que estar entrenada y comunicación y respuesta recuerden esta parte tendríamos que invertir si lo mezclamos el 15 más el 55 pues nos está dando el 70% de inversión ahí yo pondría la mitad la interfaz hombre y la interfaz máquina en ese este categorización del 70% y luego también aquí sería importante también es porque en tema de inversión en tema monetario pues que se vaya a ser un ROSI un retorno de la inversión en seguridad y donde el ALE menos el ratio de mitigación ¿no? por el ratio de mitigación que diga menos el costo entre el costo menos el costo de la inversión en seguridad entre el costo de después pongo la fórmula también en el grupo para que veáis cómo podéis calcular pero vamos lo del ratio de mitigación por ejemplo en ese sentido lo que estaba diciendo Carlos de empezar a realizar equipos rojos empezar a poner a prueba el sistema es lo que nos va a permitir obtener esa fórmula que es muy subjetiva la del ratio de mitigación pero al final la inversión derivará de 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 lo que queramos proteger como decía Carlos si tengo un yate de 90 pies no recuerdo cuánto has dicho exactamente que no puedas una guardia solamente bueno yo ayer ayer fui yo con un con una persona no es cliente ojalá ojalá concretemos tienen 500 hectáreas tienen 25 guardias wow no yo he escuchado mucha gente lo que yo les decía estamos acostumbrados nuestro staff y yo cuando vamos siempre es lo mismo o sea siempre nos dicen yo todavía veo casetas de de triple donde está el guardia sobre ahí y tú preguntas ¿cuánto cuesta la infraestructura o lo que están invirtiendo o sea lo que están teniendo va a haber por ejemplo un hospital cinco diamantes ahí y tú dices no pueden poner un guardia celular en una caseta de triple o sea no puedes poner una cámara de dos megapíxeles para cubrir una hectárea larguísima o el sistema de iluminación deplorable no hay un tema de capacitación al personal entonces lo que tú estás haciendo es muy importante o sea hace hace dos o tres años que te conocí me acuerdo que tomé el curso y era exactamente sobre sobre protección patrimonial y era hacer una evaluación de un hospital ahí yo lo vi y dije mira es importante porque porque la verdad es que también el costo es muy accesible y la gente se va entrenando va entendiendo cuál es el tema de hacer correctamente la seguridad y no nada inventando cosas que no existen porque y de alguna manera lo que tú dices hacemos un rosy la gente nuestro nuestro empleador entiende cuál es el retorno de inversión del sistema de seguridad y ya no somos un gasto ya te abren la cartera claro el de finanzas la semana pasada terminé yo con un grupo de una maestría y estaba dando temas de administración de seguridad y al final lo que les quería decir a los colegas es que el de finanzas no entiende de seguridad el de finanzas entiende de números y si tú le dices que tienes que gastar un millón de pesos ya te va a decir de volada que no lo que hay que buscarle es la manera de ese poder de convencimiento ¿cómo se convence? pues con números hablando su mismo lenguaje entonces la seguridad física al final posiblemente se convierta a mí me gusta llamarlo así porque por ejemplo la seguridad humana no deja de ser una renta como el que renta una casa pero la seguridad física es una hipoteca con sus modificaciones tal pero hay que invertir un buen nivel monetario en un principio no es como que ya lo hago sino que hay que invertir al planificado por supuesto y demás pero si hay que invertir un buen un buen recurso normalmente y el financiero o el de finanzas o el administrador hay que hay que justificarle la inversión o sea esto daba mucho también pues sí ya para aprovechar y despedirme nosotros nos pueden nos pueden buscar la página de LinkedIn lo que le deseo a Germán no nunca es pensando en en estar este vendiendo porque no es nuestro estilo sin embargo si nos gustaría que cualquiera de nosotros ustedes presentes nos puedan buscar en nuestras redes sociales el capítulo 311 de Asis Internacional nos hemos esforzado por dar webinars de forma gratuita a muchos colegas o presenciales a muy bajo costo con costo de recuperación a fin de que podamos dar conocimiento al gremio y que podamos comprender ese tipo de cosas y muchas más les digo estuvo también hace 12 meses me comentaste aquí Mercedes Escudero y es importante también es parte de nuestro capítulo 311 en Mercy y ya sabe de ella es una crack en el tema del CERT y a mí nada más se me da la seguridad física y la matemática por eso cuando me tropecé porque yo estaba en el tema contable yo era nominista para una empresa de seguridad privada y me encuentro con la necesidad de llegar a la esfera física dije ah está fácil porque hay que hacer matemáticas y entonces empecé a hacer fórmulas y empezamos a agarrar los malos y después me dije no no sé tengo que capacitarme o sea sí tengo que entrar al tema de la capacitación y fue así como se nos se nos volvió un poco más fácil poder estar trabajando y ya de lleno haciendo la producción de activos de ya de 31 clientes perfecto pues no hay más no suelen ver muchas preguntas están diciendo la verdad más comentarios que preguntas entonces tampoco te vamos a quitar mucho más tiempo Carlos en la descripción del video tanto en Linkedin como en Youtube está el perfil de Carlos por si alguien lo quiera agregar Carlos suele poner muchas suele ser muy activo en Linkedin suele poner muchas cositas y y la verdad es que que es de agradecer las publicaciones que hace luego entonces podéis seguirlo podéis seguir al capítulo y y bueno y muchísimas gracias Carlos no a ti gracias por invitarme este la verdad es que este yo me sentí como que a veces si hablaba muy rápido pero bueno espero que les haya gustado y pues sí que bueno que lo grabaste para que cualquier duda me pueden buscar en LinkedIn en este chat y yo les contesto con mucho gusto si alguien tiene alguna duda este me tardo a lo mucho una semana pero a todos les contesto perfecto pues son 100 han sido 140 140 asistentes que no me que no me que no me manden todo lo que sea que vamos a hablar un poquito más de una semana pero pero este que bueno que que tuvimos un buen con él bueno pues muchísimas gracias y un saludo a todos muchísimas gracias por estar aquí y y nos vemos en el siguiente webinar un abrazo Carlos hasta luego gracias un abrazo a todos chao un abrazo a todos un abrazo a todos